Hola, me llamo Sara. ¿Cómo se llama? Me llamo Juan Robles. Escriba su fecha de nacimiento, por favor. Gracias. Sígame, por favor. ¿Dónde se duele? Aquí. Acuéstese por la espalda, por favor. Bien. No se mueva, por favor. La radiografía ha terminado. Puede regresar a su casa. Gracias. De nada. Adiós. La radiografía ha terminado. Puede regresar. Puede regresar a su casa. Puede regresar a su casa. Puede regresar a su casa.